A pesar de que el nuevo parque temático Super Nintendo World abrirá sus puertas hasta la primavera del próximo año, el Mario Café & Store se declaró listo para recibir a los visitantes con una gran cantidad de alimentos inspirados en Mario y Luigi. El Mario Café & Store estará ubicado en el interior del área de Hollywood en el Universal Studio Japón. La principal venta del inmueble serán postres temáticos con los personajes de una de las sagas de videojuegos más exitosas de la historia.